Amigos de Tres Presos, ¿saben qué camiseta tengo? Vea, Messi, yo no la compré, ¿saben de quién está camisa? Del señor Dixon Arroyo, pero no Dixon Arroyo con el Inter, Miami, sino de Dixon Arroyo, papá. Qué lujo, la de Messi, perdónenme que le saque lámpara, pero aquí estamos, todos somos rosaditos con negro. Está en la casa de los Arroyo Espinosa, para, ¿qué pasa con Dixon? Esto es una locura, una ecuatoriana mundial, papá tiene camisetas de Liga de Loja, del Quito, de Mele, mamá le guarda todas las camisetas, pero veamos, veamos el ambiente del Inter, Miami se vive aquí en Guayaquil. Dixon, qué gusto de verlos, señora, qué gusto de verlos, esto es real, es una locura, que se vive con Messi, señora Arroyo. Yo te digo la verdad, es una locura, que nunca la esperé que le llegue a mi hijo, es mucha alegría, ¿no? Señora, ¿qué tal tener el hijo, el jugador, el ser humano, que es Dixon, que usted lo trae al mundo, el tipo, uno de los hijos más famosos del Ecuador ahorita? Bueno, para mí es un orgullo que mi hijo esté jugando con uno de los mejores del mundo. Ya. Ya, y yo emocionada. ¿Usted está con la de Arroyo y estoy con la de Messi? Sí. O sea, el caso, estoy sacando lámpara, estoy sacando lámpara. Yo estoy con la de mí. Pues, ahí está. El papá también está con la de él. Con la de él, sí. Y aquí yo estoy con la de él. La mamá más chocha, más feliz. Uf, feliz, feliz, contenta y orgullosa de mi hijo. Lo amo demasiado. Me siento muy orgullosa de él. ¿Señó esto? Sí, porque mis bendiciones, las oraciones que yo las hago por mi hijo, yo sí dije, él va a llegar a lejos. Dixon, yo hablé con su hijo y me dijo que usted sabía pegar. Yo jugué, yo era más agresivo que él. Ahora con la nueva técnica es jugar más con la pelota. ¿Qué tal verlo con el 10 del mundo? Te digo, es una alegría. Es una alegría. No sé cómo explicártelo, ¿no? Pero trato de llevar las cosas con calma. ¿Y a cuántas delitas tienes? Tengo solo dos. Y las que le voy a chequear a usted el día de hoy, esa se la va a llevar a usted. Oiga, madre, uno como ecuatoriano se emociona. Yo veo a estos hinchas que lloran verlo a meses con arroyo, con campana. ¿Usted cómo lo vive? Bueno, nosotros nerviosos. Incluso el partido, a veces cuando lo estamos viendo, nos dividimos. Ya, ustedes se dividen. Cuenta. Mi esposo es muy nervioso. Dixon es nervioso. Es nervioso. Con ese cuerpazo. Y él quiere ver el partido en silencio, que nadie hable, que nadie hable. En cambio yo grito, grito, estoy que hablo a cada rato y estoy muy emocionada. Pero en cambio él lo ve diferente. Dixon, valió la disciplina. El no te vayas para allá, el no llegue tan tarde. Yo te digo la verdad, el no llegue tan tarde, yo creo que sirvió, porque no le dábamos muchas oportunidades de que ande en las calles. O sea, la experiencia tuya de que tú fuiste un jugador. Claro, yo viví muchas cosas difíciles y vi muchos compañeros que no se cuidaron, por eso no llegaron lejos. Dixon, ahora todos son tus amigos. Todos son mis amigos, eso sí es verdad. Todos son. Siempre jugué, todo lo que pasaba quedaba en la cancha. Fuera de la cancha ya éramos amigos. No, también digo ahora por lo de Dixon en Miami, todos son tus amigos también. Ah, claro, ahora todo el mundo quiere ser mi amigo. Y a pesar que siempre me he llevado bien con las personas. Qué extraña de Dixon Jr. Bueno, extraño no tenerlo aquí a mi hijo, porque él cuando estaba aquí en M&A y entrenaba, venía la mayoría de los días a ver a su papá y a su mamá. O hablábamos bastante, conversábamos, porque más que madre e hijo, somos buenos amigos. Conversábamos mucho con mi hijo, nos tenemos mucha confianza los dos. Somos mejores amigos los dos. Señora, aquí entrenó, ¿cómo lo convenció Dixon papá a usted de amarse y querer? Bueno, cuando yo lo conocí a él. Él tiene otra versión y yo la sé. Sí, él jugaba en el melé. Ya. Y por medio de un hermano ahí nos conocimos, empezamos a salir hasta que ya nos casamos. Eso de que usted lo reactó de eso es falso. No, yo no lo reacté, él a mí me reactó. Dixon. Ya estaba tranquila en mi casa y ya siempre me iba a buscar. Así fue todo. Falta. Todo bueno. Falta, porque a mí no me dejaban salir. A mí no me dejaban salir. Bueno, del ínter, el color rosado, una bendición. Sí, uy, para mí es una bendición tan grande. Lo que mi hijo está viviendo es el esfuerzo y el sacrificio que nosotros hemos hecho como padres. Desde la edad de siete años que mi hijo viene entrenando, hemos estado ahí siempre con él, llevándolo, trayéndolo, llevándolo a los partidos, siempre pendiente de él. Hasta cuando era grande no lo dejábamos solo, siempre estuvimos ahí dándole buenas disciplinas y buenos ejemplos para que él sea un buen chico, un buen jugador. ¿Qué tal vivir con un hijo futbolista, un papá futbolista? ¿Y lleno de camisetas? Lleno de camisetas, de estadios y de cosas, porque mis hijas también las dos se casaron con futbolistas y mi vida está rodeada de futbolistas, créanlo. ¿Su hogar es una cancha? Mi hogar es una cancha, sí. Dixon, yo he sido muy grande con ustedes, ¿no? Sí, yo siempre vivo agradecido de Dios y no sé qué más decirte, ¿no? Pero estoy muy contento y me alegro que usted esté aquí. Dixon, lo que tú digas sirve y vale. ¿Qué le puede decir a un padre que tenga un niño de 17, 18 años? ¿Cómo debería ser el control para que el chico triunfe? Que sea una buena disciplina, que no lo dejen salir, que siempre estén pendientes de él y apoyarlo. Señores, estoy en la casa de los Arroyo Espinosa. Yo cuento la de Messi, que le mandó Dixon a papá. Es espectacular lo que se ve aquí.